Fue con Vicente Zamanda Empezamos a chambear, con la mafia de verdad Fui ganando la confianza, también me nombraron jefe Cuando agarran a Vicente, el mayo me ha ido cocina De protege Culiacán, y un equipo fue a formar Somos gente de Zambada y eso que les quede claro Siempre firmes con el mayo, para cualquier tempestad Y aunque yo me encuentre afuera, por ahí tengo a mis muchachos Con el equipo a la mano, cuidando bien a mi papá Saludos a la plebada de San Diego a Culiacán Era el año 2008 cuando me entrega el equipo Para proteger al niño, junto con el macho Prieto Y Manuel para pelear, nunca los voy a olvidar El dinero y las mujeres y el poder y el respaldo Todo lo que había soñado, lo logré muy poco tiempo Por mi estucha, mi valor, en Holanda se perdió Mi historia no ha terminado, voy a salir de este encierro Para seguir en el ruedo, con mi gente en Culiacán Somos gente de Zambada y otra vez se lo recuerdo Siempre firmes con el viejo, que no ha pisado el penal Saludos a la plebada y no lo vayan a olvidar Somos gente de Zambada y viva mi Culiacán Soy muy buena gente, pero si me atreguen no voy a dejarme Soy como una puna, sentí la presión Me sale el coraje, mejor no le calen Quisieron llegarme y logré pelarme, no les hice gusto De verme encerrado, salí de mi rancho No fue por miedo, fue por astuto Que diferente soy, me va mejor La paso al mil, gracias a Dios Tomándome verán con mis amigos en Tijuana El Oscar es el que siempre me acompaña En los antro más no amoso lo verán Paseando por Colicia y con el Chuque y Miguelito Con el Chino, con el Chacho y Simonsito Los güeritos allá adentro al cielo están El tapón es el nefodo y que destape las botellas pa' brindar Pero hay muchas cosas que son importantes Voy a ser claro Amigo, muy poco como es mi compadre No lo dejo abajo y es Armando Caro Ya probé la cárcel, ya sé lo que sabe Y no me da miedo Por eso me cuido, hay que ser precavido Yo de este calé nunca me arrepiento Que diferente soy, me va mejor La paso al mil, gracias a Dios Tomándome verán con mis amigos en Tijuana El Oscar es el que siempre me acompaña En los antro más no amoso lo verán Paseando por Colicia y con el Chuque y Miguelito Con el Chino, con el Chacho y Simonsito Los güeritos allá adentro al cielo están El tapón es el nefodo y que destape las botellas pa' brindar ¡Suscríbete al canal! Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una abstención inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Tanto fue por el de mal luchar contra tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía ¿Y a quién le darás Todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Suscríbete al canal! Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Tanto fue por el de mal luchar contra tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía ¿Y a quién le darás Todo lo que no me diste a mí? Y él llorará por ti como yo algún día ¿Y a quién le darás Todo lo que no me diste a mí? Que llorará por ti como yo algún día Que llorará por ti como yo algún día Que llorará por ti como yo algún día Sur Los Ángeles, el barrio De ahí les traigo este corrido De esa calle Miramonte Tres gallitos me han nacido Hoy no vengo a presumirles Aunque me sobra el motivo Esa florencia famada Como una segunda escuela En los negocios prohibidos Pronto se abrieron las puertas Ahora son gente importante Y más de tres lo respetan Dice al ocho, al dos y al Claudio No hay que aguitarse de nada Que los perros cuando muerden Siempre lo hacen por la espalda Mientras seremos unidos Ganaremos mil batallas Ni siquiera hay que acordarme De esos tiempos de pobreza Cuando juntos los miraban Visteando por la banqueta Allá por la Miramonte Testigo de nuestras penas El ocho es incomparable Jamás habrá un loco como él Esos son mejor amigos De sus hombres el más fiel Y Claudio es el gallo pino Grandes amigos los tres Tres amigos como el ocho Como el dos y el compa Claudio Jamás volverán a verlos Jamás podrán igualarlos Siempre que andan los tres juntos Hacen temblar hasta el diablo Aquí compuse el corrido Pa' estos tres grandes amigos Que vengan los cederos Pa' cantar en mis corridos Quiero música norteña Ahí nos vemos en Jalisco Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-open-g saga phoneto-mind-Cs Charles-C tusheys-sac ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y yo la quería tanto y tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando los adoramos, cuando los adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería yo tanto y tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando los adoramos, cuando los adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Vengo de un barrio, yo soy humilde Soy buena gente para servirle Yo soy derecho a lo parejo Más por las malas nunca me dejo Carros y motos son mi pasión Hasta en las calles suenan el aire La adrenalina y velocidad Yo me acelero a rugir de un motor Aquí seguimos siempre pendiente Con los presentes y los ausentes Con pamorocho ya te los fuiste La 7-4 se encuentra triste Doña Lupita, mi gran consuelo Ella es mi madre que tanto anhelo Doña Florencia, yo la respeto Esa es el barrio que tanto quiero En mi negocio no digo mucho Sé que sin aire no se puede andar Es un producto que rueda en el mundo Que venga de esa hay que descifrar Voy pa' mi barrio, voy con los míos A ver que hay de nuevo por allá Soy el gordito, sigo al pendiente Ni más ni menos, así no más No, 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 no Palmas al azar O el consentido del güero Alegre de más Siempre lo veían sonriendo Sumodó y fumando el maborro rojo Siempre vivían sus ojos Y sus hijas fueron sus ojos No duele mucho que no está En seguridad No es lo más que el elemento El doce y el tres Firme polo, bien atento Volaban, los cielos con el papo andaban A sonora llegaban Y ahí con el chalas cortaban Rayo y el grita de extrañar Pantalón Levi's Tipo polo azul Las dos de botas Timberlán Borra barba Celia fuerte TGP En los medios la clave veinte El veintitrés pendiente Era brimo y inteligente A mucha gente fue a ayudar Hombre de amistad Muy amigo de Don Mayo Del Chapo Guzmán Del viejo de Chalarajo La noria A las rollas Pipa sin trocar Dobre dorado roja Su favorita entre las cosas Los españoles pa' bailar Bueno, el pilotear Se movía por Moporito Allá en Culiacán Que guamuchillen los chinos La palma Su treinta y ocho Bien palmada Su cuernito cargaba La del sesenta no faltaba Era una reata pa' tirar Luis era de acción Él en aire transportaba La kilo en un avión Solo un modelo en la patria Regaló Con más precio Agüero mi hermano El soporte tementado Me fui sin volver a mirarlo Del cielo Lo sé de cuidar Ries Com más precio Get ingé B inmates Qué va a entrar Qué va a entrar Te peor Mi hermano B inmates Codazione classes Qué va a entrar Eso baba En el aeropu染 Lo sé de cuidar Bueno, la del sesenta no faltaba amento Go En el baile Con más rueda Living Abe Se En el baile sh Vere En J ¡Suscríbete al canal! Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura O me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con una ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagamundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar en que tu amor se me acabe Ni dinero, ni nada, ni nadie podrá separarlos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Para poder olvidar tantas cosas tendrán que matarlos Si de veras te vas me lo dices de frente Y si piensas mandar una carta mejor ni la escribas Este adiós corazón te lo exijo mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida Con diez kilos de la buena Y medio millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso el destino Marcanle un nuevo sendero Se atravesó en su camino Otra mujer con dinero Y le entregó su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que su amada El gancho fuera a servir Al lugar donde llegaban Al lugar donde llegaban Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible oír Ya no era posible oír Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo traicionó A la que lo traicionó Hasta en la del norte Ya no te volveré a ver Si quieres Esa es una esfera Esa esfera Aquí sigo en el camino, muy afortunado soy Soy amigo del amigo y no tengo distinción Con todo siempre me encuentro al millón Muchas cosas que han pasado, pero nunca me he quebrado Sigo al frente con mi gente y también con mis doñados Que mejor doy ser a fin con extrañados Los consejos de mi padre, por siempre los he escuchado Siempre evita los problemas y no ser de más confiado Le doy gracias a mi Dios que ha regresado Siempre pensando que hacer, hay negocios que atender Cubiacán es mi terreno y en el charco me hace ver Me gusta ser responsable en mi deber Me relajo fácilmente con música de acordeón Félix me la paso siempre escuchando un corridón O también con una bonita canción Compa Charlie le agradezco El apoyo que me dan Adul Mayo, mis respetos Un ejemplo de humildad Con un beso, mis respeto y mis respeto y mi lealtad Con un soñador Me gusta, miằngologas, mi Aboriginal y alcista Con un punto de humildad Con un beso, mis respeto y mi lealtad Con un echo hy而iv Que no fique en internet Con un Advent Con un peo Exo Gracias por ver el video